La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alba de mi padecer Pero es que no pudiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no pudiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión